¿Pero qué es esto? ¿No será otra de tus sorpresas? ¡Calla! ¿No sería mejor que me quitaras la venda? ¡Es que no veo nada! Precisamente por eso. Guarda silencio. ¡No puedo callarme! ¡Estoy muy nerviosa! Y ahora, dame las manos. Cuidado con la cabeza. Ojo al escalón. Así. Perfecto. Y ahora, mi amor, mucho cuidado porque caminamos por el borde de una pendiente y podrías caer rodando hasta el río, ¿eh? ¡No! ¡Sujétame entonces! ¡Ah, no, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡Lo haces a propósito para asustarme! No estamos cerca del río. ¿Te has orientado? No, estoy completamente perdida, pero es que no escucho el agua. ¿Cómo vas a escucharla? Si sigues parloteando. ¿Quieres que me calle de verdad? No. Ya me da igual. Casi hemos llegado. ¿A dónde? Ahora lo verás. Quédate aquí. Aguarda. Es precioso. ¿Qué lugar es esto? El lugar en el que tú y yo levantaremos nuestro hogar. La ciudad de 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 la ciudad Gracias.